Y mire, comentarle que para este 2024, la Secretaría de Salud de Guanajuato reforzará su programa transversal de seguridad vial para continuar reduciendo la incidencia de accidentes debido a que en Guanajuato, al igual que en el resto del mundo, bueno, pues las defunciones y lesiones por hechos de tránsito son un importante problema de salud pública. De acuerdo con datos de la dependencia estatal, los hechos de tránsito son la primera causa de defunción en niños y jóvenes, primera causa de orfandad y la primera causa de discapacidad adquirida. Desde el 2017, los hechos de tránsito han cobrado 4,775 vidas de guanajuatenses y pese a llevar una tendencia a la baja, en el 2022 se observó un incremento del 13% respecto al año anterior. En el año 2023, Guanajuato presentó una tasa de 0.70 accidentes por cada 100 mil habitantes, con más de 980 accidentes documentados. El programa de seguridad vial contempla varias líneas de acción o subprogramas en los cuales se ha considerado una de ellas las auditorías de seguridad vial, las cuales son intervenciones realizadas por equipos de auditores multidisciplinarios, sector salud, obra pública, protección civil, tránsito, movilidad y fiscalización, que realizan las revisiones de alta siniestralidad en lo que es el alto riesgo. También se dio a conocer que este año se implementará nuevamente un taller de formación de promotores de educación vial, personal del sector salud, tránsito municipal, movilidad y transporte, los cuales serán encargados de la realización de los talleres de prevención de accidentes dirigido a la población en general.